Lo que yo me doy cuenta es de que es una etapa muy dolorosa. Es la etapa de la reevaluación. De empezar a pensar, ¿lo he hecho bien? ¿No lo he hecho bien? ¿Qué relación tengo con las personas que he conocido a lo largo de esta vida? ¿He aprovechado mi tiempo? Antes hablabas de esta necesidad de inmediatez que tenemos ahora. Y yo esto siempre lo relaciono con la muerte de Dios. El hecho de saber que ahora solo tenemos esta vida y que es finita... Nos empuja a querer vivirlo todo. Porque no querríamos vernos en el último tramo de nuestra vida, ya con poca fuerza para emprender proyectos nuevos, arrepintiéndonos de no haber exprimido nuestro tiempo al máximo. Y por eso es por lo que queremos vivir las experiencias más chulas, de forma rápida, que te dé tiempo a hacerlo todo en una misma tarde. Y además a sacarte un selfie para enseñárselo al resto y que el resto descubra que lo estás haciendo bien. Que estás cumpliendo con tu obligación de exprimir tu tiempo y no eres un fracasado. Bueno, pues de alguna forma es ese momento, el momento en el que pasas mucho tiempo sentado porque estás pensando. Estás pensando no solo en lo que queda atrás, sino en lo que viene por delante, que les da también mucho miedo. La cuestión de la muerte. Entonces, de alguna manera, creo que me ha servido para poner un poco los pies en la tierra. Yo siempre he sido una persona que tiene temor a la muerte y me he dado cuenta de que llega un momento en el que desciendes a ese estar permanente y un buen número de personas se sienten preparadas. Se sienten preparadas para ese momento. Y eso me ha causado un gran alivio. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaisen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. ¡Gracias!